Quiero que seamos claros Y quiero saber precisamente el momento en que tú sientes has pasado más vergüenza Que sabemos que tiene poca vergüenza Mientras bailas La respuesta de Rodrigo Díaz a Continua So Mira, los accidentes bailando siempre ocurren Pero este ha marcado mi carrera Ustedes saben que yo partí bailando folclore Y uno de los que más me gustaba era los bailes de Isla de Pascua Entonces teníamos un cuadro que era prehistoria Donde salimos con un jami Un taparrabo Y atrás es un puro hilito Entonces nos maquillábamos el cuerpo Y de ese cuadro al cuadro de pluma Donde era el traje de pluma Teníamos que ducharnos para sacarnos la pintura Entonces todos dejan sus ropas colgaditas Y el jami va sin nada El jami es solo, taparrabo Y cuando termina la parte de la prehistoria Y voy a... Me saco la ducha O sea, me meto a la ducha, salgo Alguien me sacó mis calzoncillos No Falta ¿Pero cómo? Nos falta la chistosa que hace esa cuestión Tú me lo hiciste a mí el otro día Así que guayo No, es mentira Alguien saca Ya quedábamos dos Y si yo no salía Quedaba una bailarina sin pareja O sea, son grupos O sea, una persona que falla Una pieza que falla Puede fallar el montaje completo No, me está ahí Y me puse las plumas nada más Sin nada abajo Sin nada abajo ¿Nunca supiste quién te... No, 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 espérate ¿Nunca supiste quién fue? No, nunca supe quién fue Ahora debe estar alguno Virando el programa No, pero espérate Rodrigo, ese baile era así ¡Uh, uh! ¡Ese! No, eso no era lo peor Era un festival que se hizo en Maipú En la medialuna Maipú Y había un... Era un canal que lo estaba transmitiendo Y había una cámara que cruzaba por abajo Que es como la cámara que hace así Entonces el baile Estaba bailando así Y venía un movimiento y hacía ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Pero Rodrigo se hacía Y cuando hacía eso Me pegaba en la cara Pero... ¡Oh! Cuando hacía Cuando hacía esto Las plumas se levantaban Y ese video está No le voy a decir Por supuesto ¿Cómo se fue uno a pegar con esto? Y era una cosa muy divertida Porque se levantaba y se notaba Todo abajo El asunto ahí Las plumas Imagínate Todo O sea, la risa que era arriba del escenario La vergüenza Después cuando vimos el programa Y poníamos en cámara lenta Obviamente se ve en cámara lenta Es una anécdota que me ha acompañado Oye, pero qué profesional Hasta el día de hoy No, fue un gran aplauso Nadie sale ahí con el pascuense Suelto Excepto Maestro, por favor Gracias, gracias Oye Es increíble porque Pero qué feroz lo que le pasó